Efectivamente Nacho juega el líder al Real Madrid, será líder pase lo que pase hoy frente a Osasuna porque tiene ventaja suficiente frente al FC Barcelona, pero evidentemente querrá llegar al Clásico con 4 puntos y no con 1, que tendría de perder frente al Club Atlético Osasuna. Vamos ya con las alineaciones que van a poner hoy sobre el terreno de juego Per Schuster y el Cuco Ziganda, José Ángel Ziganda en las filas del Real Madrid, no hay novedad con respecto al partido frente al Lazio, con Casillas en la portería, Pepe y Canabano en el centro de la defensa, Marcelo y Sergio Ramos en los laterales, Robinho en un ala, Diarrá, Snyder y Batista y Raúl y Van Nistelrooy en la punta de ataque del equipo de Per. Schuster, alineación del Real Madrid, si hay obligadas en las filas de Osasuna muchas novedades porque hay que recordar que llega este partido con 8 bajas, 4 lesionados, puñal sancionado, dos hombres que no pueden alinearse por ser del Real Madrid. Juanfran, ahí está la alineación del Club Atlético Osasuna, con Vela en un ala, en el centro Héctor Foni, Erice, Plasil el checo, el suizo Margaid y arriba Dani, curioso, desde fuera evidentemente, Cucocicante sabrá por qué, no debe estar en su mejor estado de forma. Portillo, el hombre que ya es un ex absoluto del Real Madrid, es decir, ya no tiene ninguna vinculación con el Real Madrid, no estará en el once inicial, estará en el banquillo de los suplentes junto a Elía, Javier Flaño, Bogoviana, Quique Sola, Delport y Echaide. La gente que se da prisa por acudir a última hora, ultimísima hora al Estadio Santiago Bernabéu, que tiene una excelente entrada, rozando el lleno seguro cuando empiece el partido. Y como decimos, un partido especial este, el Real Madrid Osasuna. Siempre especial, siempre tenso, siempre caliente en los choques entre los dos equipos. Ahí están ya saltando al terreno de juego el triarbitral y los capitanes precediendo al resto de sus compañeros. El Cresped está un poquito tocado, castigado ya por el invierno, se nota no en su mejor estado, aunque parece perfectamente regular y por lo tanto no va a influir en el desarrollo del juego. Y un poquito osado el jardinero, que ha regado un poquito a una hora antes de empezar el partido y con la frejita que está cayendo. Cuando salió esos espesores, la cosa abribe, yo pensaba que iba a bajar el copito de nieve. Sí, porque hace fresco, la verdad, en Madrid. Ahí está el saludo y en especial de Ricardo y Ruth Van Nistelrooy, excompañeros en el Manchester. Ya lo ha comentado en la previa en esta entrevista con Raúl, que eran muy buenos amigos. Y eso en la temporada pasada le marcó cuatro Van Nistelrooy a Ricardo en los dos encuentros en los que se enfrentaron. Un Madrid que estaba francamente bien, que en casa está directamente imponente. Lleva ganado sus últimos 14 partidos en el Santiago Bernabéu, siete de la temporada pasada, siete de la presente. Y vamos a ver hasta dónde llega esa racha de victorias consecutivas en el Santiago Bernabéu. Evidentemente, su capacidad goleadora está siendo una de las notas positivas del equipo de Bergschuster. A veces no termina de encontrar un juego completamente fluido durante todo el partido, pero es un juego, por lo menos como decía Michael, con una intención muy clara, ¿no? Desde el principio, intentar conducir el balón, tenerlo, manejarlo y crear a partir de ahí las ocasiones. Sí, con la posición que está pretendiendo tener y tiene en muchos momentos del partido, es una razón para que sea tan imponente la carga putre contraria. Bueno, pues hoy tenemos aquí el Real Madrid 2. Osasuna aquí en Canal Plus y recuerden el clásico, el Barça-Real Madrid en Digital Plus el próximo domingo a las 19 horas. Es un consejo de verdad, de amigo. Bueno, cómprenlo ya, que está disponible en Pay Per View, en Digital Plus. Háganlo ya, porque ya saben que a última hora se monta un lío tremendo de llamadas, miles y miles, que a veces provocan problemas. Anticípese, cómprenlo ya, lo tiene disponible ya en Digital Plus. Tiene toda la semana para adquirir el partido porque nadie se quiere perder ese Barça-Real Madrid. El rezo de última hora de Diarrá y el partido a punto de comenzar. Con Osasuna a la derecha, Real Madrid a la izquierda, va a poner la pelota en movimiento el equipo Pamplonica. Comienza el partido, el balón lo tocó Daddy, que inició así el encuentro. Rápidamente el Real Madrid se va a presionar sobre Monreal. Juegan atrás, Plaño y Josecho. Pelota larga para Daddy, que no puede llegar, el máximo goleador de Osasuna. Cinco tantos lleva ya Daddy. Origen, bueno, es que la verdad es que en ese sentido Osasuna se ha convertido en, atención ahora al contragolpe, digo que se ha convertido en un equipo exótico, ¿no? Tiene un iraní, Nekunan, lesionado. Tiene un cabo verdiano, Daddy. Tiene un suizo. Tiene un checo. Mexicano. Un mexicano. Tiene un buen repertorio de jugadores internacionales. Se ha hecho daño Raúl ahí en esa entrada. Osasuna va a sacar la pelota. Vamos, le han hecho daño. Queja en silencio el capitán del Real Madrid. Uf, qué me empiste. Josecho por detrás. Y le pega... Atrás en la cadera. Zona delicada de Raúl, ¿eh? Ha tenido problemas en otras temporadas en esa zona, justamente en los lumbares. Y se lleva un rodillazo ahí que, como no entra en calor rápidamente, le va a doler, ¿eh? Y mucho. Sale jugando Osasuna. Devolvió la pelota al Real Madrid. Ahí está Raúl intentando presionar. La pelota para Flaño. Iré a jugar Flaño arriba. Presiona Marcelo. Falta que señala el colegiado. Va a golpear el balón a Miguel Flaño. Buscará arriba la cabeza de Dadi. Ahí va el envío. Buscando a Dadi. Ha tocado ligeramente, creo que, Dadi. El árbitro dice que era Pepe el que tocó el balón y, por lo tanto, saque de banda. Paro, Osasuna. Deja Carlos Vela la pelota a su compañero. Y vemos la entrada de Marcelo sobre Plasil. Y pondrá el balón en movimiento Monreal. Se mueve Carlos Vela para encontrar la pelota. Ahí está el mexicano que se ha hecho un hueco para buscar incluso el centro. Devuelve a la banda para Monreal. Le cierra Sergio Ramos. Presiona al Real Madrid. Lo hace Sneijder. Consigue sacar a la pelota de Storfon. Balón atrás para Josecho. El juego ya con Miguel Flaño. La pide por delante Erice. Devuelve para Josecho. Josecho abre la pelota para Monreal. Delante Sneijder. Recorta sobre Raúl. Cayó ante el capitán. Hay falta de Raúl. Puso de la pelota en movimiento de Storfon para Erice. Juega Erice con Flaño. Viene a pedirla en corto a Plasil. Abre Plasil a la banda para Spilicueta. Detrás a la pelota Osasuna. Flaño. Con la pelota a Plasil. Juega el balón Erice. Ahí hay falta de Pepe. Muy bien la Osasuna. Ha comenzado el partido muy bien. Esos tres minutos. Una posición muy prolongada por la parte de los dos días. El balón para Carlos Vela. En la banda donde le gusta arrancar. Ahí lo intenta tirando a la diagonal. Se asocia en corto con Erice. Juega la pelota Osasuna. Balón a la banda para Monreal. Monreal no puede irse de Sergio Ramos. Saque de banda. De momento Osasuna efectivamente sin complejos en el Bernabéu. La falta cometida por Pepe frente a Marga y Raff. Va a poner la pelota en movimiento a Monreal. Lo hace largo buscando la cabeza de Dadi. Ha tocado de Odia Raff. Yo creo que es un juego peligroso en una casa. El de Dadi. La pelea Raúl. Consigue tocarla. Josecho saca el balón atrás. El despeje contundente de flaño. No va a llegar a ella. Carlos Vela saque de banda para el Real Madrid. El aspecto de Santiago Bernabéu desde el exterior. De una de nuestras cámaras situadas en un rascacielos al lado del Santiago Bernabéu. Lo ha cortado a la pelota Héctor Fon ante Snyder. Juega atrás para Carlos Vela. La dejó muy corta. Snyder recupera. Toca rápido a Raúl. La monta. El contragolpe. Apertura de Balnista. El rey para Robinho. Primer balón. Va a encarar a Apilicueta. Tiene espacio. Ahí va Robinho. Le tira por dentro la pared a Julio Batista. Flaño que echa la pelota. Corne. Bueno, un pequeño error de Vela. Perdiendo posesión. Y termina en Conner. Cualquier perde balón inesperado o individuo. Puede crear peligro en contra con ese Real Madrid. Lube Pepe y Sergio Ramos. Se quedan Marcelo y... Ahí son dos para dos. Lo que ha dejado el Real Madrid atrás. Ahí va Snyder. Atención a la contra. Dadi que la saca. Recupera la pelota Marcelo. Si el balón no hubiera ido para Héctor Fon problema. Se la pelota suelta. Solo el disparo de Robinho. Después del recorte. No encontró puerta. Atención a la salida de Osasuna. Dadi aguantando. Intenta replegarse el Real Madrid. No le da tiempo a Monreal a llegar a esa pelota. El balón para Iker Casillas. Venga la pelota de Diarra. La deja muy corta. Sergio Ramos no la puede ganar. Se hace con ella. Margairaz. Se va Margairaz de Sergio Ramos. Línea de banda. Ahí va al centro. Dadi al salto. Despeja Pepe. La baja Carlos Vela. Finalmente Cannavaro. Rechaza la pelota. Azpilicueta para Plasil. El chico entrega la pelota atrás para Azpilicueta. El cambio sobre Josecho. Está gustando esa zona, Michael. Sí, sí, sí. Está con posesión mucha. No está creando peligro, pero mantiene posesión bastante bien. Se la lleva Diarra. La saca al centro para Ruth Van Nistelrooy. Uy, qué entrada. Uy, qué entrada. Tan mal medida de aderice. Tan innecesaria en el sitio donde se ha producido, ¿no? Sí, es mala entrada. Se va a quedar en eso, en la falta. Van Nistelrooy que se recupera y el balón para el Real Madrid. La acoya a Pepe para Cannavaro. Devuelve para Pepe. Pepe la deja a Sergio Ramos. No tiene otra salida que tocar sobre Casillas. Casillas va a buscar el balón largo. Batista que lo duerme en el pecho. Amaga para jugar sobre la banda. Tarda en incorporarse Sergio. El rechace de Carlos Vela va de nuevo para Batista. Juega con Sergio Ramos. Problemas. Sergio Ramos atrás para Pepe. Pepe sobre Schneider. Vio bien la vuelta ahí Monreal. Toca Carlos Vela. Rápido Estorfon. Carlos Vela por dentro. La pelota para Marga Irad. Carlos Vela por dentro. Buscaba el balón arriba. El cabo Verdiano ha sacado la pelota. El Real Madrid. Venga la pelota Marcelo. Tiene pegado la línea de bala de Cala Robiño. Se va por dentro Robiño. El apoyo de Batista. Sigue Robiño conduciendo. Entrega atrás para Diarrá. Diarrá mete la pelota para Ruth Malnistelrooy. Ahí no la puede controlar a Robiño. Marga Irad. Hay falta de Ruth Malnistelrooy. Que me da. Eso no era muy de Malnistelrooy. Me da que se ha confundido de Rubio. Porque ha ido por Estorfon. Me da por Erize. Que era el que había chocado con él en la jugada anterior. Le embistió materialmente. Sacó el balón hacia la esquina para Carlos Vela. Despejó Sergio Ramos. Pelota que se va del campo. Sacará Osasuna. Va a sacar a Monreal. Demasiado movimiento en los hombres de Osasuna. Lo lo intenta Marga Irad. El balón para Carlos Vela por dentro. Se puede de Sergio Ramos. Falta de Clara. Peligrosa para la portería de Iker. Buen movimiento de Carlos Vela. Se desmarcó por un costado Marga Irad. Dejando en su espalda espacio. Lo aprovechó Carlos Vela. Le había ganado la posición a Sergio. Y hace una zancadilla ahí. Peligrosa para la puerta de Casillas. Parece que le va a pegar Plasil. Seis en la barrera. No creo, ¿no? Estaba levantando el pinco y una. No lo sé. Sí, pienso que va a disparar. Porque realmente no hay nadie que esté en la pinta que va a entrar en el segundo palo. Coloca la barrera el colegiado. Peseira Vitienes. Y atención al lanzamiento. Plasil preparado para golpear. Ahí va Plasil. Golpea Plasil. Fuera. Protegió su portería Casillas. La pelota salió a la derecha de... La puerta. No, no lo tiró nada mal, ¿eh? Pues estamos casi... Había tocado Marcelo, ¿eh? Había tocado Marcelo. Había tocado Marcelo. El árbitro no lo vio. Nuestras cámaras sí. Debió ser córner. El árbitro señaló saque de puerta. Estamos casi un minuto diez. Y el comienzo satisfactorio por la parte de los Osuna. Muy en control de Batista que entrega la pelota para Schneider. Schneider tiene por delante a Ruth. El cambio de juego para Robiño. Pico del área. Ahí la duerme Robiño. Le va a atacar. Robiño que tira la bicicleta. Fuera de juego. Fuera de juego. Raúl no quiere ni participar porque... Estaba en posición completamente irregular. Saque de puerta para Osasuna. Que es lo que va... A decidir el colegiado puesto que Raúl no ha querido intervenir. Está Ricardo diciéndole a... No le gusta el balón. Que no le gusta la pelota. Que se la cambien. Que le falta presión. Ahora le han dado otra a los... Recoge pelotas. Y ya va a poner el balón en movimiento definitivamente Ricardo. Opea la pelota. Arriba hacia la zona de Plasil. Que consigue ganar el salto. La pelea a Dadi. Va a llegar con ventaja a Pepe. El balón de nuevo para Plasil. Por dentro Margairaz. Abre el balón largo para Carlos Vela. Que buen control del mexicano. Vela que busca el centro. Le ha pegado a Sergio Ramos. En la mano. Sí, sí, sí. Y el árbitro señala la falta favorable a Osasuna. Bonito detalle de Carlos Vela. Buen control. Muy bonito, sí. Y además, una cosa. No es nada manco Plasil. Depende de un buen jugador. Que va a votar esa falta con toda seguridad. Pues de ahí probablemente ya sea un centro. Porque hay muy poquito ángulo para sorprender a Casillas. Pero veremos lo que decide Plasil. Hoy queda Torfón ahí en la medulara bastante suelto. Ahora aparece Marcelo para obstaculizarla en el rechace. Y Plasil dispuesto a poner la pelota en zona peligrosa. Ahí va el envío. Segundo palo. Segundo palo. El balón no encuentra puerta. Se había adelantado. Creo que es Flaño. A todo el mundo en el segundo palo. Pero no hubo continuación en la jugada de ataque de Osasuna. Le faltó movilidad. Tanto ahí a Daddy como a Marga irat para ir. Y Pepe y Daddy que se las han tenido tiesas, como ven, en el saque de esquina. Es que salta bien. Hay poco ángulo. Entonces realmente Flaño pone la cabeza. A ver si cuela o que a ver si alguien viene al segundo palo y lo remata a la final. Uy, madre mía. Falta de Ruth. No, yo lo vi al revés. Yo también, la verdad. Quita un juego peligroso a Ruth Van Distelroen. Y el balón para Osasuna. Juega la pelota Carlos Vela. La pelota la controla Diarra. La juega ya para Batista. Tarda Batista en sacarla. Y le roba la cartera a Carlos Vela. El balón para Plasí. La hable de nuevo para el mexicano con la banda cambiada. Carlos Vela peleando con Marcelo. Se la lleva Marcelo. Intenta salir del Real Madrid. A punto de liarse Marcelo. Que tuvo que finalmente despejar. Porque había hecho un control un poquito largo. Y se había quedado la pelota muy complicada. Bueno, le ha faltado un pelo a ese balón de Flaño. Que lo hace todo bien. Porque no tiene otra acción. No puede buscar el frentazo y rematar. Porque no tiene ángulo. Pues de momento Osasuna dominando. Flaño con la pelota. Entrega la pelota para Plasí. Aguanta ahí Plasí ante Marcelo. Juega para Erice. El cambio para Dadi. Buena apertura y buen control del cabo verdiano. Se va hacia afuera. Aparece Robiño en la ayuda. Toca para Espilicueta. Se anima Espilicueta. Se va de Robiño. Prepara el centro. Golpea sobre Robiño. Y el saque de banda para Osasuna. Por cierto, Marcelo que recibió buenas noticias esa noche. Con la lesión de Messi. Evidentemente se le habrá quitado una pesadilla encima. Aunque la que le vaya a entrar tampoco será manca. Y el balón para Marcelo. Balón largo arriba. Toca de cabeza Raúl. Intentando dejarla en el centro. Se le fue un poquito larga. Recupera Osasuna. Balón largo de Erice. Va a llegar Carlos Vela. Le gana la partida Sergio Ramos. Aguanta ahora Sergio. El mexicano que la protege. Caño espectacular. De tacón Carlos Vela. Sacado Carnavaro. Carlos Vela está mostrando el porqué de su elección por Arsene Wenger. Hace ya un par de temporadas. Para el Arsenal. Espectacular. Juega la pelota Osasuna. Mar Gairaz aguantando. Tenta un callo también Monreal. Va a llegar a la pelota Pepe. Se fue Pepe al suelo. Casi casi sin nada. Pues muy bien Osasuna. En esos casi 15 minutos. Hemos repetido el espectáculo. Espectacular caño de tacón de Carlos Vela. Va a sacar Iker Casillas. Golpea la pelota larga. La guardameta del Real Madrid. Al salto Batista. El balón para el Schneider. Ruth Van Nistelrooy. Levantó la bandera en línea por falta de Monreal. Tocó un poquito en la pierna. En línea está pegada a la jugada y decidió que fue de manera suficiente para pitar falta. Schneider al lanzamiento. Le meten a los jugadores del Real Madrid en fuera de juego de manera voluntaria para ahora salir. Ahí va el envío al punto de penalti. Iban Nistelrooy. Esto es el Real Madrid. 1-0. Gol de Ruth Van Nistelrooy. 8 tantos en la temporada igual a Raúl. Y el Madrid encara ya el partido con otro rostro. 15 minutos de encuentro. Primera llegada nítida del Real Madrid. Una falta. Iban Nistelrooy a la cazuela. Bueno, es el signo de este Real Madrid, que no había hecho nada en estos primeros compases, sino justo al revés. Era el club de la Sazuna haciendo todo y lo que no han hecho aquí es marcarlo. Bueno, es que como es un mal rematador. Bueno, ya, claro. Que no habría ocurrido a nadie a marcarlo, ¿no? ¿Para qué, no? Pero, joder, es que es un despiste. Es un despiste. Monumental. Vamos. ¡Monumental! Van Nistelrooy en la frontal del área chica. A la altura del punto de penalti. Rematando completamente solo. Y como no podía ser de otra manera en esas circunstancias. 1-0 para el Real Madrid. Y, Carlos, palabras textuales esta semana del Cuco Ciganda. Los balones parados habrá que defenderlos a muerte. Pues no lo han defendido a muerte. Menos que uno había muerto ahí. Sí, eso te iba a decir. A ver si es que alguien se había muerto. Falta ahora de Dadi sobre Pepe. Es impresionante. Es que está absolutamente solo. Salta sin ninguna posición. Cuco salta ahora. Acaba de salir ahora. Echa una bronca. Muy extraña, ¿no? Juega la pelota a Diarra. Diarra consigue abrir el balón a la banda para Sergio Ramos. Intenta pedirle a Raúl por delante. Sergio al centro para Schneider. La pide solo Batista. La primera opción no sale, pero el rechace de Erize vuelve a Schneider. Abre la pelota a Marcelo para Robinho. Robinho se apoya en Batista. Batista devuelve a la banda para Marcelo. Oportunidad para el centro. Marcelo por abajo. Rechazó la pelota a Pilicueta. Consigue sacar la Erize. La pelea a Dadi se la lleva Canavaro anticipando. Diarra esperando en el centro. Robinho que toca para Batista. Schneider fuera de juego. Ha levantado la bandera. Yo creo que venía de fuera de juego Raúl. Y eso es lo que ha señalado el colegiado. Ahí está. En el momento del toque. Raúl está fuera de juego. Luego adelanta su posición. Pero bien señalado por el asistente. Va a sacar Ricardo. Coco sigue preguntando qué pasó. No sé si era como un real. Es el que se está llevando toda la bronca. No sé si era subido a la marca de Van Nistelrooy. Pero desde luego se está cebando con el lateral izquierdo. Tiene pinta, ¿eh? Yo creo que es lo más cerca. Más cerca a Coco. El que está más cerca de él, ¿no? Sí, no creo que Monreal esté encargado de marcar a Ru. Juega la pelota ya a Monreal. Le devuelve el balón a Carlos Vela. Presiona a Sergio Ramos. Balón para el mexicano. Carlos Vela por el centro. Marga ira. Toca la banda demasiado largo. Héctor Fon. ¿Qué pasa? Estaba tan solo Van Nistelrooy. Es que no sé de quién se iba. O que nadie le marcaba directamente. Atención a la contra del Real Madrid. Abriendo Batista la pelota para Robinho. Hay espacio por detrás. Ahí va Robinho. Se anticipó bien a Azpilicueta que reaccionó. Ahora sale de más con calidad a Azpilicueta. Abriendo la pelota para Plasil. Plasil para Estorfon. Estorfon cerrado por Marcelo. Dadi le hizo falta a Canávaro. Tiene la buena costumbre de levantar la mano cada vez que hace una falta. Para que no haya dudas. Yo creo que levanta la mano siempre cuando las faltas son totalmente cínicas. Es decir, cuando no hay ninguna opción de pelear la pelota. Y hace la falta de manera táctica. Toca de cabeza Dodi. Ahí Dadi con dificultades. Pepe. Pepe abre la pelota para Marcelo. Intenta presionarle Plasil. Marcelo buscando a Robinho. La pelota ha salido hacia arriba. Preventaja para Flaño. Que viene al cruce en la ayuda. Entrega atrás para Ricardo. Golpeó Ricardo no muy bien. Al salto de cabeza va Nistelroi. Ganó la acción a Osasuna. La pelea hasta recuperar la Estorfon ante Batista. Estorfon jugando para Dadi. Dadi abre al centro para Erice. Abre la pelota Josecho. Incorpora a Monreal. Se abre por la banda Carlos Vela. La espera Margairaz. Carlos Vela se va al centro. Apoya la pelota Erice. Apertura la banda para Monreal. El centro de Monreal al punto de penalti. Ventaja para Cannavaro que la deja en los pies de Batista. Juega Batista la contra para el Real Madrid. Ruth Van Nistelroi. Arriba espera Robinho que va a encarar. Robinho encarando sobre Azpilicueta. Toca para Ruth Van Nistelroi por el centro. Se incorpora Sergio Ramos. Ya saben ese otro extremo derecho que tiene el Real Madrid. Sergio Ramos tira la diagonal. Ahí va el disparo. ¡Corne! Se abrió la pelota hacia la pierna izquierda. Salió un disparo potente. Tocó a Josecho córner. A ver si alguien marca a Van Nistelroi. Ese balón lateral. Va a sacar de esquina el Real Madrid. Snyder. Minuto 20 de partido de 1-0 para los blancos. Pues le pilla Monreal. Esencialmente. Snyder primer palo. Rechazado a la defensa de Osasuna. Snyder según viene de Diarrá. Con ventaja probablemente Ricardo. Pues yo creo que la ha cogido esta vez. Monreal. Después de las broncas que ha visto. Recibiendo de Coco Zicanda. No sé si era suya la marca primera. Pero sabía que le iba a caer otra. Así que por si acaso. Ha robado una buena pelota al Real Madrid. Snyder abriendo para Batista. Zona de disparo de Batista. ¡Arriba! Se le fue el disparo a Batista. No era muy difícil. Pero se le quedó un poquito detrás. Para lo que buscaba. Y le quiso meter un poquito de rosca. Con el cuerpo demasiado encima. No salió. Saque de puerta para Osasuna. En cualquier caso Michael. La sensación. De poder que tiene el Real Madrid. Cuando pasa de medio campo. Es tremenda. Casi sin nada. Pero casi una vez que pasa de medio campo. Porque de verdad. Es que Diarrá no está. Está dejando mucho trabajo. Vamos a ver qué va a hacer Vela esta vez. Ahora le ganó la partida a Sergio Ramos. Pero ahí. Pequeño problema. Entre comillas. Es que Robinho no es centrocampista. Y no está. Está jugando con tres arriba. Entonces Diarrá está tan atrás. Deja demasiado espacio. Para Batista. Y para Snyder. Hay mucha desventaja numérica para Madrid. En esa parcela. Porque Robinho. Y ya es lateral. Es extremo izquierdo. Con Raúl y Van Nistelrooy. Y Diarrá. Está incrustado prácticamente en la zaga. Y eso deja demasiado espacio. Para recorrer a Batista y Snyder. Saque de bando. La hecha fuera a Miguel Flaño. La pelota para el Real Madrid. Juega ya Ruth Van Nistelrooy con Robinho para Marcelo. Marcelo en el frente para Batista. Abre para Snyder. Snyder quiere jugar sobre la banda. Intenta meter un balón interior para Al Nistelrooy. Y la saco a Sasuna. Y Raúl está tocado. Sí, ¿no? Desde el golpe aquel. Se está cojeando y se echa la mano a la parte de atrás. Bueno, pues a la zona lumbar. Está tocado Raúl. Luego me da que por mucho coraje que le eche el capitán del Real Madrid. No se va a poder recuperar. Ya decíamos que esa zona, la lumbar. Es una zona que le ha dado muchos quebradores de cabeza a Raúl. Uf, que ahora ha recibido otro. Con menos intensidad, pero también en la misma zona. Falta, mientras tanto, favorable a Osasuna. Mirando con dudas hacia el banquillo Raúl. Va a poner la pelota en juego Plasil. Atención al lanzamiento de Plasil. Buen balón. Y otra vez oportunidad por Osasuna con el mismo. Con Miguel Flaño, ¿no? Que se queda siempre en el segundo palo. Sí, por este vez no optó por la cabeza. Optó más pipa del hombro, ¿no? Le incomoda adelante el salto de Pepe con a Tadi. Y le ve tarde. Hace todo el gesto, pero le pega con el hombro, ¿no? Gran oportunidad para Osasuna en esta de Miguel Flaño. Sacado Casillas. Toca de cabeza Batista. Pelota para Robiño. Robiño entrega para Marcelo. Marcelo que se frena. Se puede liar Marcelo ahí. Retrasa la pelota sobre Cannavaro. Cannavaro se apoya en Casillas. Juega Casillas largo por el centro. Al salto de cabeza Batista, ¿no? La controló con el pie o lo intentó al menos. Se la lleva Josecho. Se anima Josecho a salir. Abre la pelota para Carlos Vela. Busca Margaidad que ha ganado la espalda de Sergio Ramos. Con él va Diarra. El centro peligroso. Han chocado ahí Dadi y Cannavaro. Y Dadi está empezando a mirar con cara de súplica al árbitro. Son muchos años. Muchos años de central ahí. Pelota para Carlos Vela. Entrega al balón sobre Héctor Font. Vela que sale del regate sobre Val Nistelroi. Se apoya atrás en Josecho. A cambiar Josecho hacia la zona de Plasil. Baja la pelota Plasil para la espilicueta. La controlo muy larga. La ha robado Marcelo contra el Real Madrid. Batista se la dejó un poquito atrás a Marcelo. Y a espilicueta que tiene la oportunidad de recuperar. Atrás para Flaño. A lo largo de Flaño. Con ventaja Cannavaro. Vuela de juego de Dadi. Yo creo que Cannavaro la hace en penalti. Pero dicho esto, Cannavaro es tan experto que la hace para hacer accidental una cosa choque fortuita porque el balón está lejos y tal, no sé qué y cual, ¿no? Y casi nunca se pita, pero es lo que me refiero, que son muchos años de central, central italiano nada más. Juega la pelota Carlos Vela con el Balnistel Roy aguantando bien. Uy, uy, se lo quedó. Al bulto. Pero al bulto, al bulto, ¿eh? Una entrada de cartulina clarísima, ¿eh? Pero clarísima. Clarísima entrada de cartulina, ¿eh? Muy dura. Le va a pitar saque de banda. Claro, así no saca tarjeta, claro. Pero falta, al final falta. Pues si es falta, es una cartulina con una casa. Brasil tiene que retrasar a la posición de la pelota. Le prepara para ponerla de nuevo en el área. Ha rematado dos veces seguidas a Fláño. Ahora lo busca por abajo. El balón para Erice. El centro fácil para Casillas. Ahí va el envío largo de Casillas. Sabiendo que había dos atacantes para tres defensores. A pelota la controla Héctor Font. Juega para Apilicueta. Mala entrega. Marcelo. Sigue al juego. Balón para Robinho. Robinho Batista. Ahora parece que no. Que no va a pitar la falta. Atención a la salida. Osasuna. El balón para Carlos Vela. Vela que tira la diagonal. Va a buscar el desmarque de Dadi. Al cruce Pepe. La pelota suelta. Pepe llega de nuevo. Consigue sacar por dos ocasiones el peligro. Ahora recontra del Real Madrid. Palón para Robinho. Robinho encarando sobre Apilicueta. Ya le hace la ayuda. Flaño. La pelota para Raúl. La dejada. Balnistel Roy. Ahora Raúl pensaba que era para Robinho. Y va a perderse la ocasión para el Real Madrid. Eso le explicaba ahora Raúl a Balnistel Roy. Que pensaba que venía Robinho por su espalda. Juega Plasil. Falta de Marcelo. A lo tonto, a lo tonto. Está viendo unas entradas duras. Es solo para decir esto. Es que el Real Madrid hoy no hacen prisioneros. Muy en zonas tontas. Muy en balones intrascendentes. Y tampoco es un equipo que yo diría que juega. Duro. Normalmente así. El balón para Osasuna. Plasil con problema. Va a recuperar la pelota Raúl. Tiene el apoyo solo de Balnistel Roy. Balnistel Roy por detrás. Tiene a Schneider. Se incorpora por la banda ese pulmón que es Sergio Ramos. Ahí va el envío de Sergio. Le pegó en la espalda a Monreal. Intenta salir Osasuna. Con la pelota Estorfón. La deja atrás para Erice. Erice para Monreal. Sale más pasosadamente Osasuna. Con la pelota Erice. Buscando arriba ahora el desmarque de Plasil. Que ha corrido todo el campo. Con él viene Pepe. La esconde Plasil. La juega al centro para Estorfón. Devuelve de nuevo para Plasil. Buscaba el balón interior para Carlos Vela. Ahí aparece Diarrá. Diarrá consigue recuperar el balón. Sergio Ramos atrás para Pepe. Saca Pepe la pelota para Batista. Persigue Erice. Se apoya en Marcelo. Se abre por la banda Robiño. Robiño encarando sobre Apilicueta. Busca en el centro la llegada de Julio. Batista que deja la pelota para Van Nistelro. Le va a pegar Van Nistelro. Y Ricardo. Pues tiempo de pasado le ha metido cuatro a Ricardo. Ya ha metido uno. Domingo para siempre Michael. Ahí está el disparo de Van Nistelro. En la lucha con Pepe. Pacoia Casillas. Balón largo arriba de Casillas. Falta de Batista. Algo que se ha ganado ahí en el centro del campo del Real Madrid. Es un hombre que puede ganar esos choques. Bueno, estos balones en largo que manda Casillas de vez en cuando. Ese poderío en el juego aéreo que tiene Julio Batista. Nunca viene mal en esas situaciones. Alguien que puede aguantar el balón o prolongarlo hacia Raúl y Van Nistelro. Pelota para Josecho. Intenta llegar ahí Margairat. Reacciona Sergio Ramos. Mete la pelota para Iker. El despeje de Iker no es muy bueno. Pero va a terminar en los pies de Diarra. Que tampoco le dura mucho. Está muy fino hoy Diarra. El balón para Plasil. La abre la pelota por encima de Marcelo. La banda para la subida de Apilicueta. Prepara el centro de Apilicueta. Saque de esquina. Osasuna tiene mucho balón en cancha del Real Madrid. Y creo que tú has nombrado Diarra una vez o dos. Con eso siendo la tercera. Este pez está viniendo abajo. Porque hay muchos problemas. Se está levantando en cuanto a que los jugadores meten los tacos. Y vamos a ver cómo termina. Que ya le llega el descanso invernal. Y tendrán tiempo los jardineros de recuperarlo. Pero no tiene buena cara. Va a sacar de esquina Osasuna. Ahí va el lanzamiento. Punto de penalti. Despeja contundentemente Pepe. El balón se pierde por la línea de banda. Sacará de nuevo el equipo Navarro. Pelota para Plasil. La controla muy larga. Se lleva el balón a Robinho. Juega para Batista. Tiene mucho campo Batista por delante. Se la echa larga. Ahí va Batista. Abrucar la llegada de Sergio Ramos. Sergio Ramos de nuevo para Batista. Insiste con Sergio Ramos. La pide de nuevo Batista. Se frenó en la carrera. Y se perdió la opción para la última pared. Si hubiese seguido tampoco le coge ese balón de Sergio Ramos. Hablando de Diarra, Carlos. Si el caso fue que el Madrid está atacando mucho, muchas ocasiones de gol. Estamos viviendo en cancha contraria. Comprendo la poca participación de Diarra. Pero no lo comprendo cuando Osasuna tiene tanto balón en la cancha del Real Madrid. Donde realmente él tiene que entrar a cortar mucho juego. Pelota para Osasuna. De cabeza, Flaño. El balón para Schneider. Schneider entregó la pelota para Marcelo. La pide Schneider por dentro. Recibe Schneider. Ahora Batista se va hacia el otro lado. Schneider caracoleando, buscando arriba a Robinho. Emparejado Robinho con Azpilicueta. No va a llegar Robinho. El que llega es Flaño. La pelota suelta, dividida. Se la va a llevar Héctor Foll. La sigue persiguiendo Robinho hasta hacerse con ella. Era Marcelo el que apretaba esa carrera. Pero al final perdió el balón en el Real Madrid. Juega Carlos Vela. Sergio Ramos le esconde el balón. Margairat. Entrega para el mexicano. La jugada promete. El balón aparece Sergio para llevársela. Había tirado la diagonal aprovechando el desmarque de Dadi. Pero Sergio sale con autoridad. Entrega para Ruth Valnister. Pelota para Robinho. Juega Robinho al centro para Mamadou Diarra. Sergio Ramos. Atrás el balón para Fabio Cannavaro. Se toma un respiro el Real Madrid. A la entrega de Marcelo. Buscando arriba a Raúl. Que parece recuperado ya de sus molestias. Saque de banda. Apilicueta el que va a poner la pelota en movimiento. Ahí va el envío de Apilicueta. Toca de cabeza Marcelo. Choca ahí Marcelo. Va a terminar haciendo falta al brasileño, al suizo Margairat. El balón para Osasuna. 34 minutos de la primera mitad. 1-0 para el equipo blanco. Recuerden que esta es la antesala del clásico del Barça-Real Madrid. Que vamos a poder disfrutar en Digital Plus. En pago por visión el próximo domingo. 19 horas, 7 de la tarde. Adelante en su compra. Lo tienen ya disponible en Digital Plus. Que luego viene el apretón final. Tienen toda la semana para comprarlo. Ha despejado el balón Julio Batista. Pelota para Monreal. El centro se hizo con la pelota Casillas. Que busca el contragolpe. Buscando rápido arriba a Robinho. Wens Malone acaba de poner Casillas. Lo ha mandado Casillas. 60 metros. Lo ha puesto en un serio post. Vamos a ver si se le va. No sé. Es muy difícil decirlo desde esta toma. Si la pelota ha traspasado totalmente la línea. Pero 60 y 80 metros. El saque de Casillas. Se le escapa ahora al balón a Osasura. No, la pelota está todavía dentro del terreno. Se hace con ella Pepe. Pepe para Sergio Ramos. Como último hombre. Entrega para Diarrá. Este Diarrá la pelota a la banda para Schneider. Que tiene camino por delante. Schneider va a buscar la entrada de Raúl. Corta a Josecho de cabeza. La saca con la espuela a Héctor Font. Se hace con ella el holandés de nuevo. La ha robado a Carlos Vela. Héctor Font tocando atrás para Monreal. Monreal para Erize. Erize, Héctor Font. Abriendo para Monreal. Carlos Vela. Por dentro para Margairaz. Que bien ha robado esa pelota. Batista. Entrega para Diarrá. Sergio Ramos. Chocó con Héctor Font. Saque de banda. Saque de banda para el Real Madrid. La pelota en juego para el equipo blanco. Schneider. Tocó para Sergio Ramos. Sergio ya entrega. Para Cannavaro. Diarrá. Sobre Marcelo. La va a dejar para Robinho. Robinho tirando la diagonal. Conduce el balón. Hasta entregarlo sobre Batista. El cambio de juego de Batista para Schneider. La prepara para el centro. Buscando la entrada de Raúl. No va a llegar ahí Raúl. Saque de puerta. Aplauden Raúl. La intención de Schneider. La cara de puerta al guardameta. Ricardo. Nota larga que pelea. Dadi. Marga Heraz. Cannavaro. Sacando el balón jugado para Sergio Ramos. Cambio de juego. Por ahí hay espacio. Aparece Batista. Abre arriba para Robinho. Deja para Mamadou Diarrá. Insiste con Robinho. La pelota de nuevo atrás para el Real Madrid. Diarrá. Cannavaro. Quiere presionar Dadi. No da tiempo a llegar. Cannavaro a la banda. Fuera de juego de Robinho. Levantó la bandera en línea. Fuera de juego de Robinho. Y efectivamente lo estaba. Bueno. Permítanos otro consejo para los abonados de Canal Plus. Y es la oferta que hay con Trio Plus. Si tienen ustedes que abonan a Digital Plus. Y deseen la mejor oferta para nuestros abonados de Telefonía y ADSL. Trio Plus. La mejor oferta de llamadas y ADSL. Gratis hasta febrero si se abonan ahora a Trio Plus. Telefónica. ADSL, llamadas y Digital Plus. Va a sacar de puerta Casillas. Pelotazo largo de Casillas. Cabeza consigue cortar a Plasil. Cannavaro. Ha robado Plasil. Y dice el colegiado que no hay falta. Hay peligro. Dadi dentro del área con Pepe. Y lo que tiene por ahí lo resuelve Michael. Parece que está acoplándose Pepe ya tras su lesión. Realmente en buen tono en los últimos partidos. Y haciéndose un poco el dueño ahí en el centro de la defensa. Va a sacar a Espilicueta largo. Y tan largo. De cabeza. Buscaba la pelota de hoy. Ha tocado Dierrá por dos veces. Le llega el balón de nuevo a Espilicueta. Encima tiene a Marcelo. Quiere ganar la línea de fondo. Saca el centro. Y lo que buscaba. Corner. Pues Esasuna Michael con buena imagen. Pero sin culminar las jugadas. Y el Real Madrid. Con la misma sensación de pegada. Es que lo Esasuna ha cometido un error. Y lo ha pagado muy caro. Va a sacar de esquina Plasil. Como haga va a convenir en cuarto erice. Y Plasil que va a sacar. El fútbol le reclama como si estuviera perdiendo tiempo. Mal despeje de Van Nistelrooy. Pelota que le cae de nuevo a Plasil. Se va al área. Ha cortado Van Nistelrooy. Buen recorte del holandés ahora para salir. Tiene por delante a Schneider. Juega al centro para Pepe. Pepe tiene mucha gente por la banda derecha. Y encuentra a Julio Batista. Apertura para Sergio. En carrera viene Sergio. Amada con el regate. Que es muy bonito. Pero que ya le están empezando a comprar. ¿No? Todos los demás. Porque casi siempre lo tira cuando viene en carrera. Ahí va un balón interior para Dadi. Ganó la pelota tras el rechace. Héctor Fon. Abre erice. Le pilló a Carlos Vela a contrapié. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar Sergio Ramos. Banda Raúl. Raúl la puso en un territorio malo. Para Osasuna. Margairá de tacón la saca para Héctor Fon. Por la banda la pide vela. Ahí va el mexicano. Tiene por dentro a Margairá. Va a buscar el centro directo. La controla Pepe. Y la saca. Muy bien. Schneider la salvó de cabeza. Toca a Van Nistelrooy. Aparece también Batista. La pide la banda Robinho. Ensancha el campo Robinho para encarar. Y tener más espacio por detrás de Apilicueta. Se cerró bien Osasuna. Schneider buscando la entrada de Van Nistelrooy. Con el muslo. Ha despejado Monreal. Pelota que engancha a Robinho en la frontal. Robinho tiene el apoyo de Batista. Se la dejó muy mal. Tardó tanto que casi había desistido Batista. Y no tenía capacidad para reaccionar. Saca a Carlos Vela. Balón para Margairá. Intenta de nuevo con el mexicano. Sombrero sobre Sergio Ramos. Cruz ante Diarrá. Falta de Mamadou Diarrá. Bueno, si Osasuna tiene ocho bajas. Quiere decir que tiene una plantilla amplia. Porque... Está jugando bien, ¿eh? Sí, juega. El balón a la banda para Héctor Fon. Héctor Fon metiendo la pelota para Plasil. Quiere anticipar Pepe. Lo consigue. Pepe además saca la posesión porque... Su despeje ha golpeado en Plasil y es saque de banda para el Real Madrid. Lo que es la confianza a Michael, ¿eh? Se le empiezan... Ya no es que salga bien al cruce o que haga bien su trabajo. Sino empiezan a verse detalles de confianza en él mismo, ¿no? A la hora de sacar la pelota. A la hora de arriesgar. El balón de Batista para Raúl. Qué bueno, ¿eh? Raúl la pelea. Se la llevó definitivamente a Espilicueta. Mar Gairazzi de Diarrá. El balón para Batista. Se encalla y Batista en un pequeño lío. Falta de Mar Gairaz. La pisada de Batista mantuvo la posición para el Real Madrid. Ha venido Robiño ahora a la banda derecha. Sergio Ramos, palón peligroso. Toca Carlos Vela que también se ha cambiado de banda. Vela perseguido por Cannavaro. El despeje de Cannavaro. Se puede hacer con ella de nuevo Cannavaro. La pelea Carlos Vela. Queda suelta Cannavaro. No llega. El rechace Dadi. Al final se va a llevar la pelota Sergio Ramos que la entrega mal. Va a sacar ahí Pepe definitivamente. Pelotazo de Pepe arriba. Buen control de Robiño. Tocó la pelota Héctor Fon. El balón para Cannavaro. La saca Pepe a la banda para Ruth. Van Nistelrooy aguantando la entrega para Schneider. La está pidiendo Raúl. Se mete en fuera de juego Raúl. A pesar de todo el balón lo corta la defensa por mediación de flaño. Atención a la salida de Osasuna. Carlos Vela. Qué mal cuando un delantero intenta hacer defensor. Siempre se le ve venir. Cartulina para Ruth. Van Nistelrooy merecida. Pues a mí no me ha convencido nada el Real Madrid en esta primera mitad. Sin embargo tiene ese poderío que vimos comentando en el día de fútbol. En la previa. Es que perdono más bien poco. Y Osasuna ha hecho un error clamoroso. Eso sí. Y ha pagado muy caro. Porque a mí en esta primera mitad me ha gustado el Osasuna más que el Real Madrid. Me ha desafinado algo el Real Madrid sobre todo en su centro de campo. Diara no está. Robinho está pegado a la banda como siempre. Pero lo que sucede es que la distancia que haya entre Diara y sus dos compañeros de centro de campo. Baptista y Schneider. Le dé demasiadas opciones a Osasuna. Osasuna está siendo muy alocuente con el balón. Pero le falta eso del remate final. Atención al lanzamiento de balón parado. Ahí va el envío. Le pegó en la espalda a Raúl. Carlos Vela se hace con la pelota. La deja corta pero va a llegar. Brasil. El centro del segundo palo. Se va a ir largo. Protegió bien Diara. Saque de portería. Lo ha conseguido el Real Madrid claramente desactivar completamente la punta de ataque de Osasuna. O sea, Daddy no llega ni de lejos a entrar en contacto con el balón. El balón en posibilidad de jugarlo, ¿no? Por los alrededores todo. Pero ahí en la punta de la flecha poquita cosa. De cabeza figueta. Balón para Diarra. Diarra Batista la saca bien para Schneider. Schneider tiene el apoyo de Marcelo. Ahora recibe el lateral. Marcelo encarando. Tiene por dentro a Batista. Va Marcelo. Tira la bicicleta. Marcelo que se va. Se va, no. Se frena. Porque no tiene salida. Sigue Marcelo hasta perderla. Vaya con el contragolpe que le va a montar Osasuna. La pelota para Carlos Vila. Es un 4 para 4. El cambio para Plasil. No controla Plasil. Saque de banda. Estaba a punto de decir que Marcelo estaba haciendo de Robinho. Pero no. Se parecen de hecho hasta físicamente mucho. Pero no. Falta favorable a Osasuna. Falta clara ahí de Diarra sobre Marga Heraz. Instrucciones del club de Ciganda para Monreal. Ahí va el centro de Monreal. Buscando la pelota Dodi. Ha conseguido tocarla. Vela. Fuera de juego. Fuera de juego de Vela. Había ganado el balón de Dani. Y sí está fuera de juego Carlos Vela. Va a sacar Casillas. No. No. Porque no hay tiempo para más. Estamos en el descanso del partido del Madrid. Con poquita cosa en lo general. Pero con mucha en la parte de arriba. Se va al descanso con 1-0 en el Santiago Bernabéu. 1-0 gana el Real Madrid. O sea, es una... Están jugando una muy buena primera parte en cuanto a juego colectivo. Pero sin mordiente en lo que se refiere a... El ataque de cara a la portería de Casillas. Que apenas ha tenido que estrenarse. Salvo en algún que otro balón aéreo. No sé si fuera Cucu tendría un globón monumental. Toda una semana seguramente hablando de eso. La jugada es balón parado y tal. Porque los clubes suelen hacer mucho hincapié sobre eso. Y para que tú dejas tanto espacio a un tal Van Nistelrooy. Una falta de parte absurdo. Estamos en el día de fútbol. En el descanso del Santiago Bernabéu. Gana el Real Madrid 1-0 gonde Van Nistelrooy. 45 minutos para disfrutar todavía en la segunda mitad. El ataque de falta lateral lanzado por Schneider. Y de momento en el partido solo hay ese tanto. Ese de este de Ruth Van Nistelrooy. Parece en el inicio de la jugada que es Margairad el que está emparejado con él. Pero Margairad se queda en la corona del área mirándolo. Y claro, buena localidad para ver un buen tanto. Bueno, sí, lo habrá visto de maravilla. Pero muy costoso. Y seguro que Cucu estará muy enfadado con aquelio. Porque es una cosa que sí. Tú sacas tus diapositivos, tus imágenes. Ves cómo atacan de jugar balón parado. El equipo contrario. Tienes espías para esto. Y muchas imágenes. No, y nada más, Michael, es que como con el partido que está jugando Sasuna. Con la posición que está teniendo. Probablemente con un 0-0 los nervios los tendría el Real Madrid, ¿no? La ansiedad la tendría el Real Madrid. Pero ahora ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Y a mí me ha gustado mucho más el Sasuna a la primera mitad que el Real Madrid. Y me ha gustado el buen gusto del juego de los Sasuna. Ha intentado jugar muy bonito al fútbol. Ya, sí es cierto que tampoco se meten en muchas ocasiones un remate de cabeza de Flanio. Que pasó por la línea del gol. Si nadie lo rematara la faena. Pero a mí, en general, me ha gustado el juego colectivo los Sasuna. Comienza la segunda mitad. No hay novedades, Ricardo. En cambio, sí, parece que no los va a ver en breve porque no hay movimiento en los banquillos. Toca la pelota Pepe atrás para Casillas. Casillas juega largo Casillas buscando la cabeza de Batista que gana de nuevo la acción. Se ha pegado en la costalada tremenda Batista al caer. Ahora sí calienta Portillo. Y del Porta también en los Sasuna. Ha pegado ahí un golpe en la cadera cuando ha caído. Y hoy es de esos días que el campo está duro, ¿eh, Michael? Cuando uno cae, se nota la helada ya casi. Se levanta ya Batista. Va a sacar a Mamadou Dierra. Jugó a la banda para Robinho. Robinho encarando sobre Apilicueta. Se frena Robinho ahí. Entrega atrás la pelota para Marcelo. Robinho. Toca sobre Batista. Presiona a Osasuna. Entrega para Pepe Batista. Pepe que amaga. Saca la pelota para Sergio Ramos. Le apoya a Schneider. Schneider que la salva ahí como puede. La pierde definitivamente. Se hace con ella Erice. Mete Erice arriba. Falta de Pepe contra Margairaz. Ahí está la falta de Pepe. Y el balón para el club atlético Sasuna. Que lo ha puesto ya en movimiento jugando para Monreal. Abre Monreal para Carlos Vela. Margairaz. Nuevamente Carlos Vela. Buscando la espalda de Sergio Ramos. La había encontrado. Pero tuvo que hacer ahí una cabriola para hacerse con la pelota. Héctor Font no lo consiguió. La deja correr Batista. Se equivoca. Aparece Erice para el corte. Juega con Plasil. Osasuna inicia esta segunda mitad de la misma manera que la primera. Intentando tocar el balón. Se le fue el tagonazo a Plasil. Se pasó de frenada a Pilicueta. Va a sacar de banda el Real Madrid. Tal como está el partido. Es verdad que Osasuna no da miedo arriba. Pero con tanta pelota. Si el Madrid empieza a pensar en que la cosa está hecha. Y que tiene delante el Barça la semana que viene. Por ahí se puede equivocar. Atención a Batista. Yo creo que termina haciendo falta. Deja seguir el colegiado. Pelota que se lleva Carlos Vela. Ha cortado bien ahora Diarrá en la salida de Osasuna. Abre Schneider para Sergio Ramos. Que encara ya sobre Monreal. Tira la bicicleta. Y Sergio entrega para Schneider. Tiempo y espacio para el centro. Que bueno Van Nistelrooy fuera de juego. Había levantado la bandera en línea por fuera de juego de Ruth Van Nistelrooy. Pero es la diferencia Michael ¿no? Si ahí ahí estaba. De uno y otro equipo. Con muy poquita cosa. Con cualquier llegada. Y una sensación de gol. En la oportunidad de Ricardo. Que no hay en la de Casillas. Alta cometida por Carlos Vela ante Sergio Ramos. En todo el bulto ahí el mexicano. Y el balón para el Real Madrid. Va a golpear la pelota Pepe. Balón arriba para Raúl. Que saca ya. Osasuna. Recupera Diarrá. El balón para Diarrá. Cayó Diarrá. Ahí hay falta de erice. Tendrá que recuperar. Que saca de nuevo el Real Madrid. Mientras vemos ahí la charla amistosa de Guti. Y de Portinho. Mientras. Bueno. Mientras que alientan. No. Mientras pasea. Bueno. Es una cosa. Guti es un partido perfecto. Para él. Entrar y cambiar un poco. Si no el signo. La forma de jugar. Del Real Madrid. Porque no hay ninguna pizca de creatividad. Procedente del centro campo del Real Madrid. Va a sacar ahí Marcelo para Robiño. Se anticipó Azpilicueta. El balón para Dadi. La puede perder. Se va a llevar el balón definitivamente Cannavaro. Vaya. Duras penas. Consigue enviar la pelota para Batista. Taconazo espectacular. Demasiado largo ahí de Robiño. Se lleva la pelota Osasuna. La saca Estorfón para Erice. Erice que intenta irse en velocidad. Más tiene Sergio Ramos que juega ya con Pepe. Tranquiliza el asunto Pepe. Tocando atrás para Casillas. Casillas que manda largo. Arriba. Buscando el balón de cabeza. Batista lo duerme en el pecho. Lo entrega para Robiño. Robiño tiene espacio para la diagonal. Robiño quiere irse sobre la banda. Le bajaron a Robiño que se recupera. Robiño continúa. Quiso meter el palón para Ruth Van Nistelrooy. Ahí presiona el Real Madrid. Y la presión le sirve para recuperar el control de la pelota. Saque de banda para el equipo de Per Schuster. Marcelo que está pensando aquí en final sobre Van Nistelrooy. Buena maniobra de Van Nistelrooy. Ahora ya de cara. Escondiendo el balón. Lo juega para Marcelo. Marcelo que cambia de ritmo. Marcelo en la frontal. Diarrá le puede pegar. Diarrá busca el centro. La deja para Raúl. Y el disparo de Diarrá. Muy desviado. No es lo suyo. Pero la dejada de Raúl perfecta. Bueno, si esa la engancha un Snyder, por ejemplo, en esa posición. Peligro para Ricardo. Jugó bastante mal de Raúl. Tiene que ser un poco como de vergüenza ahora. Ha sacado Ricardo. Ahí está Batista que controla la pelota. Busca la carrera de Robiño. Va a salir Ricardo. Abre Ricardo la pelota ya para Plasil. Se le echa encima a Marcelo. Saque de banda para Osasuna. Madrid de la sensación. Lo que te digo, ¿no? Como muchos de nosotros vamos a estar esperando ya el clásico. El Barça-Real Madrid el próximo domingo. Siete de la tarde. Ya lo saben. Lo tienen disponible. Lo pueden comprar por internet. Por SMS. Y por este teléfono. 902-28-0008. Que luego llegan las prisas. Y los atascos de última hora. 902-28-0008. Es un partido que nadie se quiere perder. Y más como está la liga. Con el primero y el segundo. Tiene un refilonazo ahí. Fabio Cannavaro. Toca de cabeza. Para sacar la pelota fuera. Miguel Flaño. Robiño. Que va a sacar. Lo hace sobre Marcelo. Marcelo entrega para Diarrá. Suelo y ahí Diarrá. Te toca la pelota para Sneijder. Sneijder abre bien para Sergio Ramos. Sergio encarando sobre Carlos Vela. Ahí va el centro de Carlos Vela. Balón que se queda en el primer palo. No fue bueno el despeje. Uf. Bata de Sergio. No lo vio así en línea. Saque de banda para Osasuna. Sacará Monreal. Acá el lateral dos a Osasuna. Y capitán. La pelota arriba. Dadi anticipando ahora Pepe. Pepe recuperó con facilidad. Cannavaro para Casillas. Madrid le está costando hoy construir juego. Como si el juego en el medio campo fuera casi un trámite. Y con llevar la pelota a zona atacante. Para que se apañen los de arriba fuera suficiente. No, es que no. No, es que el centro de campo es inoperante del Real Madrid. Termina haciendo falta Sneijder. Que ha pitado Teseira Vitienes. Tiene que retrasar la posición de la pelota a Osasuna. Para ponerla legalmente en juego. Lo ha hecho ya. Monreal. Dadi. Dadi abriendo un buen balón. Marga Irad. Carlos Vela. No hay fuera de juego. Metió la pierna ahí. Y consiguió recuperar a Sergio Ramos. Para el Real Madrid. Ahora le pitan falta a Carlos Vela. Lavarrón de Carlos Vela. Y ahí pintaron falta al mexicano. Claramente está buscando a Julio, ¿no? Julio. Ahí va. Ahí va Julio. No llega. Pero sí se hace con la pelota Raúl. Que abre la pelota para Robinho. Y peligro Robinho dentro del área. Robinho va a buscar el disparo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué poquito, Michael! ¡Qué poquito necesita el Madrid, eh! Sí, sí. Yo creo que fue córner, eh. El árbitro ha señalado saque de portería. Yo creo que lo rozó Ricardo. Bueno, sí, sí. Y si no, lo rozó al menos al palo iba, eh. Rozó la pelota Ricardo. El árbitro no lo vio. Señaló saque de portería. Juega Yao Sasuna. Balón largo. Buscaba la pelota. Dadi. Va a despejar Fabio Cannavaro. Al salto Raúl. Peleando ahí con Erize. Pelota que le va a caer a Schneider. Avanza Schneider por la banda. Quiere meter el balón para Raúl. Y lo que le mete es un pelotazo tremendo en la espalda a Ruth Valmiss del Roy. Le ha dejado la marca del balón ya. Va a sacar a De Banda Monreal. Camino del 10 de la segunda mitad. 1-0 en el Bernabéu. Anticipa Cannavaro. Y el balón a saque de banda para Osasuna. Cerca Storfon. Monreal juega atrás. Lo hace para Flaño. Abre Flaño la pelota sobre Azpilicueta. Viene a presionar Robiño. Balón arriba en el pico del área para Carlos Vela. Que viene ahora emparejado con Fabio Cannavaro. Vela que la aguanta bien. Ahí quiere cambiar de ritmo. La protege perfecto. La juega para Piliicueta. Prepara el envío. Balón al segundo palo. Casillas. Atrapó la pelota al guarnamento del Real Madrid. Que ahora intenta montar la contra buscando arriba a Ruth Valmiss del Roy. Aduerme en el interior Valmiss del Roy. Flaño anticipa y echa el balón fuera. Sí, Carlos Vela muestra algunos detalles de buen futbolista. Al margen de su magnífica técnica. ¿Cómo lo aplica su juego? ¿Cómo lo aplica su juego? Es que demuestra buenas manías. Atención ahí por el centro. Aparece solo Robinho. Recibió de Schneider. Robinho le pegó a su compañero Raúl lo que ha evitado el 2-0. Iba, eh. Iba dentro, pero vamos, clavada iba. Pepe quiere hacer una falta y la hace. Y digo quiere hacer una falta, porque su intención era frenar el contragolpe. Ahí está la falta de Pepe. Y esta es la oportunidad. Vamos, que se iba dentro. Atención a Osasuna que ataca por la banda izquierda. Ahí va al centro de Plasil. Punto de penalti despeja Pepe. Pelota para Erize. Erize que cambia el juego. Lo intenta, porque su intención era jugar sobre Carlos Vela. Le salió el balón muy centrado a las manos de Casillas. Un solo pase de Casillas con el brazo y ahí viene ya el contragolpe. Raúl. Esperando arriba, Robinho manejando. Bueno, Carlos Susti acaba de llamar a Guti. No me extraña, está el día ahí claramente para que el Madrid tenga un poquito la pelota en el medio campo, que no la tiene. Batista. Saca el balón a Julio atrás para Sergio Ramos. Díaz-Rá. Díaz-Rá entrega para Cannavaro. Cannavaro presionado por Dadi. Entregando atrás para Iker Casillas. Es una muestra más del problema que tiene en el medio campo el Real Madrid. Juega Plasil. Lo intenta por el centro. Balón suelto para Cannavaro. Despeje arriba. Pelota para Josecho. Ahí va Josecho abriendo el balón a la banda. Carlos Vela que lo controla. Lo encara ya. Se va de los dos. Sigue Carlos Vela de Robinho y de Marcelo. Ahí va. Ahí un poco egoísta. Ahí eligió mal. Ahí eligió mal. Muy egoísta porque tenía opciones con Dadi y con Margairaz. Pelota para Díaz-Rá. Juega Díaz-Rá con Robinho. Robinho que la va a perder. El balón para Dadi. Dadi-Margairaz. Frontal del área. Aparece Díaz-Rá. También Robinho que ayuda y recupera la pelota al Real Madrid. Snyder. Sale el Real Madrid. Batista. Batista intenta buscar arriba ahí a Raúl. La pelea Raúl pero no hay nadie que la acompañe ahora. Hay ventaja para Josecho. Juega sobre Monreal. Madre mía Monreal. Pelotazo infame arriba. De cabeza a Fláño. Pelota que controla de nuevo Batista. La pone en el piso y la juega tranquilo para Sergio Ramos. Sergio va a buscar la entrada de Van Nistelroel. Hay ventaja para Fláño. El despeje de Fláño para Monreal. Toca Estorfon. Por dentro aparece Erice. Nuevamente Estorfon. Presionado por Díaz-Rá. La saca la banda para Monreal. Monreal para Placil. Placil por dentro. Margaidad. Va a buscar a Dady. Fuera de juego. Levantó la bandera en línea. Pero Osasuna se asocia para salir. Toca y toca. Es que Osasuna tiene justo lo que no tiene el Real Madrid hoy. Y el Real Madrid tiene justo lo que no tiene Osasuna. Entre los dos se veía un rendimiento perfecto. Con eso pegada arriba. Peligro arriba que tiene el Real Madrid. Juego colectivo que tiene Osasuna. No tiene nada. El Real Madrid tiene hoy. Fláño que gana el salto de cabeza. Héctor Folle entrega la pelota a la banda a Monreal. Monreal juega para Placil. Placil, obstaculizado por Sergio, entrega el centro para Erice. El cambio de Erice a la banda para Carlos Vela. Vela tiene ya el apoyo de Apidicueta. Vela tira la diagonal. Va a buscar arriba a Dady. Aparece Margaidad. Va a llegar Margaidad. La pelea a Dady. Se anticipa, sin embargo, Cannavaro. Puede montar la compra del Real Madrid. Juega para Robinho. Quiere poner velocidad a Robinho. Robinho que se va. Ahí tiene peligro Robinho. Va a buscar el disparo a Robinho. ¡Oh, Ricardo Corne! Buena maniobra de Robinho aprovechando los del Marquez de Raúl y Balmís. El Rey que arrastraban a sus pares. Y encontró una buena zona para el disparo. Buena intervención de Ricardo. Bueno, la pegada. Justo lo que no tiene un sesión. A ver, cambio en el Real Madrid. Bueno, el cambio es evidente. Lo que busca Bersuster. Salida de la pelota. Y el público que le regala una bonita ovación a José María Gutiérrez Guti. Va a sacar de esquina el Real Madrid. ¡Vamos! Un parejado ahora a Monreal con a Ruth Van Nistelrooy. Va a ir al punto de penalti. Remate de Sergio. Raúl, que yo creo que se le ha quitado a Ruth Van Nistelrooy. Paz casi, casi, casi de la punta de la bota. No era tan fácil el remate que tenía que hacer Van Nistelrooy. No, menos que he inventado un remate con la cadera. Pero sea que de puerta. Ahí está la réplica del Kukociganda. Se retira Marga y da centra en su lugar Hugo Viana. Bueno, yo creo que eso sí es evidentemente respuesta a la iniciativa de Suster. Ha sacado ya Ricardo al salto Díaz-Ra. La pelota para Schneider. Toca de cabeza Erize. Juega el balón para Monreal. Aparece Dadi. Dadi tiene el apoyo de Erize. Va a jugar arriba, pero ha cortado Pepe. Saca la pelota Pepe para Guti. Guti intenta meter para Pepe. Ahí de ahora buena el toque malo. Como de frío todavía Guti. Va acá el balón Ricardo. La pelota para Hugo Viana. Juega Hugo Viana con Héctor Font. Le pegó ahí a Schneider. Saque de barra. Vamos a hacer una jugando atrás con Josecho. La pelota para Ricardo. Raúl que la ha ganado. Raúl se le fue al lateral. Ahí Ricardo. Ahí Ricardo. Menos mal para Ricardo que cayó a la pierna derecha de Raúl y no a la zurda. Y que no se animó a tomarse más tiempo. Porque tenía tiempo para darse la vuelta y encarar. Lo que pasa es que la tentación era tan grande de la puerta vacía pegarle. Que Raúl le pegó con la menos buena. Con la chunga. Y se le fue al lateral de la red. El balón para Osasuna. Que pelota acaba de encontrar Carlos Vela. Dispara fácil para Casillas. Controló el balón el guardameta del Real Madrid. Macoya buscando a Robinho. Van al salto a Azpilicueta. Pelota para Plasil. Alta clara de Marcelo. El colegiado no lo ve. Ruth Van Nistel, el rey Marcelo. Oka Robinho. Mete Ruth Van Nistel, el rey de pie. Pero el balón es para el portugués. Sugoviana Azpilicueta. Y Ruth Van Nistel, el rey del último en tocar. Saque de Puerta de Banda. El capitán del Real Madrid. Porque sabe que ha perdido una ocasión más que clara. Hacia atrás tocando el balón a Fulaño. Ricardo la saca para Hugo Viana. Envía Hugo Viana a la banda para Plasil. Controla delante de Marcelo. Se apoya atrás en Azpilicueta. Busca arriba a Dadi. La deja con el pecho para Erice. Dice que abre la pelota para Carlos Vela. La deja correr Carlos Vela para tener espacio. Sergio Rafa buscándole. El centro lo despeja a Marcelo. Aparece Héctor Font. Abre de nuevo. Ahí va Héctor Font. Buen recorte. Le pega Héctor Font. A las manos de Casillas. Muy fácilmente vencido Marcelo. Si de la espalda. A Héctor Font. Pues no lo que debe hacer nunca. Toca Fulaño. Por dos veces. De cabeza hacia atrás Hugo Viana. Pelota para Josecho. Le va a presionar ahí Raúl. Sale Josecho por la banda. Buscando. En el costado Héctor Font. Aparece Plasil. Toca Hugo Viana. Entre ellos juega en Plasil. Porta Marcelo. Entrega para Carnavaro. Carnavaro Guti. Guti Robiño. Robiño no. Gana la porfía ahí con Azpilicueta. Plasil rápido para Héctor Font. Va a cambiar para Carlos Vela. Ventaja para Sergio Ramos. Que entrega de cabeza a Iker Casillas. Busca Guti. Pepe. Y Pepe atrás. Y luego se empieza a empacientar. Porque una cosa es una cosa. Y otra cosa ya es abusar. Regala la pelota. Y que. Atención a Héctor Font. Héctor Font buscando a Carlos Vela. Anticipa bien Sergio Ramos. Oca la pelota el Real Madrid. En la salida de Schneider para Guti. Guti mete un palón precioso para Raúl. Arriba Balnist. El Roy. Raúl tiene el apoyo de Robiño. Le va a buscar. Ya se ha quedado sin espacio. Toca para Schneider. Le pega Schneider. Que zapatazo con la pierna derecha. Le ha sacado de la araña. Pero por arriba. Al larguero. Cuídense. Lo cerca que está de conseguir un golazo Schneider. Lo ha sacado ya Ricardo. Al salto de Arraa. La pelota de Callao Sassuna. Baja el balón. Héctor Font para Hugo Viana. La deja atrás sobre Apilicueta. Toca rápido Sassuna. Se anticipa ahí. Cannavaro no la controla de Arraa. Llega la pelota. Hugo Viana. El cambio de juego. Ocoba el Mr. Roy. El balón se va afuera. Sacará de bando Sassuna. Bueno. Está mostrando una cara vulgar. El Real Madrid. Sí. Pongo un paréntesis. Menos cuando ataca. Cuando está a 30 metros. Lo podría de Ricardo. Pues sí. Ves algo. Pero. Hay que esperar un rato. Hasta que el balón llegue a esa altura. Bueno. El salto de Nadie. Pero haciendo falta. Pelota para el Real Madrid. Por tanto. Estarán pensando en el teléfono para llamar a Digital Plus. Y comprarse en la familia el partido del Madrid-Barça. Los jugadores. Ya saben. Llamando al 902-28-0008. 902-28-0008. El teléfono para comprar. También en internet. A través de plus.es. Y por SMS. Por los medios habituales. El partido entre el Barça y el Real Madrid. Primero contra segundo. El gran clásico. En Digital Plus. Domingo. 9 de la noche. Iba a decir. 9, 7. 7 de la tarde. 19 horas. En Digital Plus. La pelota para Osasuna. Hugo Viana. Saca para Fláñez. La pide Carlos Vela. Ahí va el balón buscando la espalda de Marcelo. Buen control orientado de Carlos Vela. Ahora Marcelo Llobo con ventaja. Saque de banda. Si Osasuna tuviera una tercera partida de la pegada del Real Madrid. Está ganando. Bueno yo empiezo a ver demasiado confiado al Real Madrid. En que el resultado no se va a mover. Y Osasuna está manejando mucho la pelota. Como para que no cree en ninguna ocasión. Ahí va el disparo de Carlos Vela por encima. De la puerta de Iker Casillas. Aplauden las intenciones el Cuco Zyganda. Saque. Para Casillas. Bueno es que no me estoy ni que aplaudo al Cuco. Porque es justo lo que nos está haciendo Asasuna. Disparando a puerta. Mucho balón. Mucho balón. Pero muy poco peligro. Paco Casillas. No llega al salto. Van Listerrois. Y aparece Raúl. Consigue tocar la pelota para Guti. Diarrá. Diarrá de primeras. Marcelo. Marcelo abriendo para Robinho. Buen recorte ahora de Robinho. Toca por dentro para Guti. Diarrá se la deja Guti. Los papeles están claramente repartidos. Sergio Ramos. Entrega a Schneider Guti. Guti buscando el balón interior. Fácil ahora para Ricardo. A pelota para Carlos Vela. Intenta salir Asasuna por la derecha. Tiene por delante a Nadine. Ha jugado para Hugo Viana. Va a cambiar Hugo Viana. Buscando la espalda de Sergio Ramos. Buen envío. Pelota que controla Plasil. Plasil. Gana la pelota. Monreal línea de fondo. Con él Pepe. Y el árbitro va a señalar saque de puerta. Vamos a ver. Lo empuja. Lo empuja. Le gana la posición claramente Monreal. Y Pepe le empuja lo suficiente para derribarle. El árbitro no lo vio así. A falta existió. Va a sacar Casillas. Golpea la pelota Casillas al círculo central. Gana el salto de Arraga. El balón para Flaño. Flaño. Carlos Vela. Dos hombres le cierran. Robiño y Marcelo. Carlos Vela busca atrás. Pero solo va a encontrar Raúl. Raúl para Guti. Toca Guti. Sobre Pepe. Pepe busca en la banda. Robiño. Un poquito alto el balón. Aplaude Robiño la intención. Se le fue por arriba la pelota. La coa espilicueta. Dadi que toca. Fuera de juego. Estaba en posición incorrecta ahí. Estorfon. Claramente. El balón para Diarra. Diarra Guti. Cuando está Guti en el campo, Diarra daba la impresión de que la única visión que tiene es acarrear la pelota cerca de Guti. El balón para Diarra. Ha jugado Casillas para Guti. Guti mete el balón para Schneider. Schneider a la banda para Sergio. Nuevamente Schneider. Toca de nuevo con Guti. Guti, Diarra. Diarra atrás para Cannavaro. Su balón termina en Casillas. Se va a jugar al público. Pepe. Pelota larga de Pepe. Atención a ese balón. La intenta bajar Raúl. Entre los dos. Entre Raúl y Valdís. El rey han tenido la oportunidad. Pero ninguno llegó a tocar lo suficiente. Quiere llegar Diarra. No lo consigue. Viene de fuera de juego. Dadi. Saque para el Real Madrid. Eso. Un poco de orden. Pero es que no sé si va a quitar a Diarra. Pero canta que debe de quitar a Diarra. Es que realmente no sé a qué va Diarra. No está frenando el juego. Ni subiendo el juego. La pelota se la lleva a Marcelo. Marcelo entrega para Diarra. Diarra entrega para Robinho. Robinho, Marcelo. Tiene ahí a Schneider. Le pone el pelota un poco comprometida. Schneider va a llegar. Se apoya en Pepe. Pepe para Guti. Guti tiene por delante a Robinho. Va a jugar sobre Schneider. Ha cortado la pelota a Plasil. Contra el balón para Dadi. Para Carlos Vela. Sale Casillas. Salió Casillas. Saque de banda. Robinho se busca el criterio con el balón. Enocente del campo. Y ahora ya Michael también se busca la pelota. Porque es que no la encuentra. Atención de nuevo Sassuna. Fuera de juego. No está. O sea, no participa Dadi. Por lo tanto, no lo señala el colegiado. Vamos a ver el banquillo de Real Madrid. Pero también no Sassuna, Ricardo. Sassuna está preparado del porte. También está Gago en el Real Madrid. Ahí está Carlos Vela. Tocando la pelota por dentro. Para Hugo Viena. Sigue Carlos Vela. Frontal del área. El último recorte. A punto de salir de nuevo. Y a punto, a punto, a punto. Osassuna en una de estas va a acertar. Juega Guti. Abre Guti para Sergio Ramos. Sergio buscando arriba a Ruth Valmistel Roy. Devuelve para Sergio. Sergio consigue salida ahí como puede. Deja la seguida el colegiado porque Javi le falta. Balón largo. Carlos Vela lo va a perseguir pero está muy solo ahora. Llego hacia la esquina. Aparente, pero atrás de Ampilicueta. Completamente solo. Ampilicueta le va a pegar. Ampilicueta. Grunzó hasta conseguir evitar el disparo Diarra. Saque de esquina. Eso sí es una aportación decisiva ahí de Diarra. Va a hacer el cambio a pesar del córner. Lo va a hacer Osassuna. Ha dicho que de momento es que hay que ocupar entrada al terreno de juego. O sea, marchar Plasic del terreno de juego. Va a entrar en el terreno de juego. El Víctor, el Víctor, el Víctor, el Víctor, el Víctor Esquina. Lo has hecho bien Plasic hoy. Bueno, casi todo lo a Susuna. A excepción de aquel fallo de marcaje, poquito más. Se le puede reprochar al equipo del Cuco. Va a sacar a Osassuna de esquina. Ahí va el envío. Muy bien, muy bien, muy bien. No le ha pegado, ¿no? Cobo. Ahí va el envío Casillas. Pelota para Osassuna. Muy solo para el centro. Ahí va el envío Casillas. Va a sacar a Casillas después del envío de Hugo Viana. Pelota larga de Casillas arriba. La pelea Raúl hasta hacerse con ella. El taconazo que bueno es. Robiño en la frontal. Le puede pegar Robiño. Hasta cuatro jugadores que ya le cierran. Y la pelota es para Osassuna. Va a cortar Dierra. Sergio Ramos. Tentó un autopase que no salió, pero tocó la pelota en el jugador de Osassuna y se la saque para el Real Madrid. Ahora sí van a aprovechar para realizar ese segundo cambio. Va a entrar Gago al terreno de juego. Y en cuanto le funcione el luminoso al cuarto árbitro podremos saber, y ellos también, quién es el jugador que se tiene que marchar. Porque si lo tiene que decir gritando, le va a costar un poquito. Me cambian las pilas. Pues se las cambian. Bueno, pues Gago en el terreno de juego. No ha tenido que cambiar la medular hoy versus usted, porque la verdad es que el Madrid no ha terminado de encontrar ni mucho menos un patrón de juego a lo largo del partido en el mediocampo. Porque arriba, evidentemente, ya lo hemos resaltado de manera suficiente. El Madrid tiene dinamita. Falta cometida por Guti. Si tienes dinamita arriba, convenga que el gol no llegue arriba. Creo que el Madrid hoy lo ha entendido casi casi como un trámite, ¿no? Cualquier pelota de Casillas, larga o cualquier balón desde la defensa, el Madrid ha generado peligro. A pesar de que en esta segunda mitad cada vez lo va haciendo de manera más esporádica. Mientras que Osasuna cada vez se acerca más a la puerta de Casillas. Pelota para Flaño. Flaño entrega el balón para Pili Cueta. Pega en la espalda a Robiño. Contra el balón Robiño. Lo esconde ahí, lo pisa perfecto. Sigue Robiño, consigue salir, lo cual es un milagro. Pelota para Guti. Ahí va Guti con velocidad delante de Hugo Viana. Deja para Balguista. El Rui aparece en la segunda línea. Sneijder. Se la prepara Sneijder. Ahí va el disparo de Sneijder. ¡Gol! ¡El Real Madrid! La cara y la cruz de la moneda. El Real Madrid con una jugadita arriba de Robiño. Ha generado una nueva ocasión que no ha perdonado esta vez Sneijder. ¡2-0! Es impresionante como sale Robiño entre tres jugadores. Y con esa habilidad, pues Pólin da una plataforma ya para el resto de la jugada. Pero también estoy seguro que Cuco está enfadado. ¿Cómo puede que un chico vale tanta gente? Ya estamos viendo un pano corto. Vemos cuatro piernas. Eso es uno, pero seis. Hay dos y tres ahí. De una forma, pues, magistral. Como último, el Nistel Rey, segunda línea, Sneijder. Que dispara lejos del alcance de la puerta. Ricardo. 2-0. Coseri Cantar para el Real Madrid. Juega la pelota Osasuna, que no debe entender muy bien el castigo que está sufriendo. Falta de Carnavaro. No, es que no merece. Está perdiendo 2-0. Pero habrá muchos equipos de su temporada que piensan que no merecen lo que le ha pasado vengando aquí, cuando un equipo es tan mortal ante lo contrario como es el Real Madrid. Estamos ya en el 31 de la segunda mitad. El Madrid gana 2-0. Ahí va el envío de Hugo Viana, muy cerrado, a las manos de Casillas. Rota larga que busca Robinho. Ha cortado el balón a Espilicueta. El balón para Hugo Viana. No llega la pelota de Sneijder. Del Pierre. Del Porte. Ha cortado Sergio. Sergio, Sergio con Del Porte. A pelota para Sneijder. Mano de Monreal. De Pierre Juárez. El otro día. El Real Madrid, Gaby Hainz, va a tener unos minutos después de la lesión. Está preparado ya para entrar y también los va a tener en Osasuna Javier Porteño. Ha bajado con la mano Ruvan Listelroy. Y el balón está en juego para Osasuna. Carlos Vela aguanta ahí ante Guti. Hugo Viana cambiándola bien de pie. Uf. Golpe ahí con Marcelo. La pelota para Dati ahí. La busca después de Carlos Vela. El balón para Casillas. Casillas lo echa afuera pensando que está presionado ahí Hugo Viana. Hugo Viana lo que está es dolorido. Bueno, el deseo de una costalada tremenda ahí ante Marcelo. Lo van a ver. Pues Edurne ha mandado Marcelo. Bueno, pues sí, porque es su última acción. Ahora abandona el terreno de fuego. Tercer camionero de Madrid. Como decimos, reaparece Gaby Hainz. Deben de tener cuidadito con las cartulinas. Son Sneijder y Gago. Porque los dos están a falta de una para el ciclo de suspensión. Y ya saben que el domingo, Digital Plus, 7 de la tarde, espera el Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou. Si lo quiero comprar ahora para evitar atascos, ¿qué tengo que hacer? No tienes fácil internet, SMS o llamar al 9-0-2-28-0-0-0-8. Llegan las prisas de última hora. Y los atascos finales con las líneas colapsadas porque no hay manera de poner tantas líneas como llamadas ahí para un clásico como el Barça-Real Madrid a última hora. Así que, recomendación para no pasar apuros. Tienen toda la semana para comprarlo. Háganlo ya, si saben que lo van a ver. Ahí está Buti, tocando para Raúl. Raúl en la frontal la va a perder. Ha salido, o va a salir. Mejor dicho, con poquito tiempo ya por delante. Portillo, ¿verdad, Ricardo? Sí, pues poco más de 10 minutos y el descuento. Pero ya está preparado el delantero de Osasuna Moreta. La pelota de nuevo para Osasuna. Del Porto, intentando meter el balón y lo hace bien para Monreal. Ha ganado la línea de fondo a Monreal. Monreal que sigue. Dos veces le taparon el centro. Primero Cannavaro, después Gago. Saque de esquina para Osasuna y cambian las filas rojillas. Se van a aprovechar para efectuar ese tercer cambio. Héctor Font es el jugador que va a poner el terreno. Va a entrar Portillo y vamos a ver cómo le recibe el Santiago. Tiene 20. Mucha emoción. Realmente bien. No tiene otra cosa que agradecer el paso de Portillo por el Real Madrid. Bastante fugaz, pero aportó sus cosas en épocas complicadas. Y sus goles hasta en Copa de Europa. Va a sacar de esquina a Osasuna. Ahí va el lanzamiento. Primer palo. Remate por encima de la portería. Es que no salen las cosas. Josecho ganó la acción. Pero su remate se fue por encima de la puerta de Casillas. Va a sacar el guardamiento del Real Madrid. En este estadio que están ya acostumbrados a ver la capacidad de pegada que tiene el Real Madrid. Pero también la enorme capacidad de salvar a jugadas imposibles de Casillas. Hoy ni siquiera ha hecho falta lo segundo. No, se sube por muy bien que ha estado como conjunto. Arriba ha sido muy evocente. Más bien blando. Pelota de Schneider para Guti. Guti que la va a perder ahí ante Dadi. Dadi la entrega para Hugo Viana. Tiene que regatear al árbitro. La saca con calidad portuguesa. La banda para Monreal. Este para Delport. Delport buscando la carrera de Portillo. Pero fuera del campo es difícil que la encuentre. Saque de banda. Va a jugar el Real Madrid. Prepara para sacar Sergio Ramos. Sergio entrega la pelota para Gago. Gago sobre Guti. Devuelve para Gago. Abre Gago la pelota para el gringo. Ahí está Jense. Toca el balón arriba. Robiño. Muy bien empujado. El árbitro ha señalado saque de banda para el Real Madrid. Va a dejar a Gense. Giro desde Schuster a Robiño o al árbitro. Se acercó al árbitro pensando que era hacia él. Han dicho que no, que no hay ningún problema. Que no era nada con el colegio. Va a sacar de banda de nuevo el Real Madrid. Echó la pelota fuera Usasuna. Colocará a Gense. Gense buscando arriba a Robiño. Dentro del área Robiño. La pisa Robiño. La esconde Robiño. La juega para Van Nistelrooy. Aparece Gense. Ahí va al centro de Gense. Segundo palo. No hay nadie. Quiere llegar Guti. Lo va a conseguir. Guti a la frontal para Robiño. Robiño atrás. Se ha anticipado ahí. Hugo Viana la puede perder. Robiño se va a... Se ha pitado ahora. Falta. Sí, sí. Sé que falta. Pero yo no lo vi. Por un punto. Eso antes de la... Hacía rato, ¿eh? Hacía rato ya. Va a sacar a... Ricardo. Golpea la pelota larga por el centro Ricardo. Ventaja para Cannavaro. Atención a eso que se puede convertir en un pase. El balón para Josecho con problemas. Segunda línea aparece Raúl. Listo él. Ahí llega Raúl para Van Nistelrooy. Abre Van Nistelrooy para Schneider. La pide Robiño. Schneider para Guti. Frontal le va a pegar. De nuevo Schneider. Schneider mete. Y ya... Sí. Se enredó tanto la jugada. Se alargó tanto la jugada que ya... Los que se habían ido en primera línea a zona de remate ya se quedaron desactivados. Yo creo que Guti le dio a Schneider para que disparara a corta. A sacar Ricardo. Ahí va el lanzamiento del guardameta. Al salto Pepe Condadi. Ha ganado la pelota. Atención Portillo. Oportunidad. Se le echó encima a Gense a Portillo. Listo Gense. ¿Qué es la cosa? Gense es un pedagógrafo fútbolista. ¿Sea central o lateral? Pero muy buen juego. Defensivamente es... Y es lo que se pretende en un jugador de atrás. Es... Para mí un portento. Otra cosa además es que... Y tanto es así. Que ha desarrollado buena parte de su carrera en un sitio que no es el suyo. Porque él realmente es central. Y tiene una virtud. No se complica con la pelota a los pies. Sabe que no le da para más y no se complica. Va a sacar de banda del Port. Va a bater de esquina. Ha tocado yo creo que Pepe. Pepe. Uy. Pepe ha tenido un golpe en la cabeza. Se ha llamado rápidamente a la resistencia. No sé si tiene un corte. Se está quejando ahí de un golpe. El torce Pepe de dolor. Sí, sí, le pega con el codo. Daddy. Ahora se recupera Pepe sin mayor problema. Se le pegó en la oreja. Con lo frío que hace. Robo saque de esquina. Palón al primer palo. Ruth Valnistelroi que despeja. La pelota sin embargo es por Bogoviana que lo busca por abajo. El rechace puede ser para del Port. Se va a hacer con ella Valnistelroi. Vamos a ver cómo la saca. Sanque de banda para el Real Madrid. Encará Sergio Ramos. Tenemos de nuevo repetido el segundo tanto del Real Madrid. La jugada va pasando por delante de Schneider. Y Schneider ve el hueco para encarar a Ricardo. Saque de banda ahora para Osasuna. Pelota para Josecho. Ahí le van a presionar a Flaño. Ha robado el balón al Real Madrid. Cuelgo de fortuna con el pase de Guti Flaño. Saco, Bogoviana, la banda. Se le incorpora a Monreal. Más pelota para del Port. Del Port encarando a Sergio Ramos. Busca el centro. Cierra el sevillano. Y el saque de banda. Acó del Port atrás sobre Erice. Erice de nuevo. Otra vez que corta ahí. Ahora Schneider. Pepe se anticipa. Schneider despeja. Miguel Flaño ha tocado la pelota en Raúl. Aparece Bogoviana. Que retrasa el balón sobre Ricardo. Golpea largo arriba Ricardo a la banda. Anticipó bien del Port. Pelota que le cae a Gago. Juega con Sergio Ramos. Gago se incorpora. Abre el balón a la banda para Schneider. El autor del segundo. Schneider con Sergio. Le vuelve para el holandés. Este para Pepe. Abre Pepe el balón a la banda. Lo deja pasar Guti. Aparece Robinho. Le va a doblar por la espalda a Hense. Robinho Hense. Lo dejó bien ahora para Robinho por dentro. Bicicleta en el centro. Esperaba. El balón va al Nistelroi. Evito gobiana al saque de banda. Ha robado Robinho de nuevo. Atención Robinho. Peligro. Busca el disparo. Ricardo. Por raro el balón. Pegó duro Robinho. Y atrapó la pelota casi una mano Ricardo. Falta de Robinho ahora sobre Osasuna. Alcoya Osasuna. El balón para Delpor. La pide Portillo. Portillo con Pepe. Intenta rehacerse. Portillo lo consigue. Ha sacado la pelota para Delpor. Aparece Gobiana. Delpor que continúa. Lipa muy bien Canavaro. Y derrobó la cartera a Dadi. Sale el gol medía la contra. La pelota para Guti. Pocas opciones. Van Nistelrooy. Se le fue. Pacoya, Osasuna. Erize. Fregó la pelota atrás para Flaño. Flaño con Hugo Viana. Nuevamente Flaño. La enfada ahora mismo de Guti con el banquillo. Del banquillo con Guti. Le estaban, no sé, refiriendo de ese último pase. Y el canterano, el jugador del Real Madrid, que se volvía hacia el banquillo. Un gesto de enfado. Ahí va Dodi. Nadie ha cortado la pelota acá en Navarro. Sacó Pepe a la banda para Gense. Pide Van Nistelrooy por el centro hacia el balón. Van Nistelrooy puede llegar. No. Ricardo. Atrapó la pelota el guardameta. Tengo la sensación, por muy bien que Osasuna ha jugado, tengo la sensación que tendrían que estar hasta pasado mañana, hasta que más. Y además, como que ha pasado el momento, da la sensación, porque no se, ya ni se acerca a la portería de Casillas. Ha cortado ahí la pelota de nuevo Erize ante Guti. El balón para Carlos Vela. Intenta meter el tacón ahí para Portillo. Portillo con Hugo Viana. Hugo Viana cambiando el juego para Delpor. La controla Delpor prepara el centro. Atenciónada de primer palo. Golpeó la pelota en Sergio Ramos. Oye, saque de banda. Pues vamos a llegar ya al descuento. Más ganones al área de Osasuna que el Real Madrid, pero con el resultado que ondea en el marcador del Santiago Bernabéu. 2-0 para el Real Madrid. Y sensación de otro día más en la oficina. Va a ser la decimoquinta victoria consecutiva del Madrid en su estadio, lo cual empieza a llamar la atención, ¿no? Pero pocas veces habrá hecho menos para ganar 2-0, ¿eh? Tres de descuento. Ahí va Osasuna en último arranque. Va a cortar la pelota Sergio Ramos. Y es saque de portería. Con Real que el balón le había pegado la mano. Sergio, saque de puerta para el Real Madrid. Se toma su tiempo Casillas para poner de nuevo la pelota en movimiento. Y Osasuna tampoco exige demasiada prisa porque da la sensación de que sabe ya que la oportunidad de puntuar en el Bernabéu se le ha escapado. Bueno, sacó Casillas. No llega Snyder. Toca la pelota Erice. El balón para Delpor con él Snyder. Recupera la pelota al holandés. Snyder. Juega Sergio de tacón para Gabo. Están fuera de juego Raúl. El balón de todas formas no le llega. Cortado Josecho. Balón para Delpor. Delpor le pega a Gabo. Y es saque de banda para Osasuna. Juega el balón Josecho para el equipo rojillo. Llegó la pelota para Flaño. Ahí va a presionar Guti. Lleva bien Flaño del recorte. Con un recorte ante Raúl. Abierto para Delpor. Le dobla por la espalda a Monreal. Ahí va el centro. Al área. Eso largo para Portillo. Saque de banda. Pues no le ha salido a Osasuna. Ni elaborando ni sin elaborar. Ni buscando fútbol directo. Ni intentando elaborar jugada. En ningún caso ha presentado apuros para Casillas el partido. En el caso del Real Madrid. Échalo hacia arriba como se pueda. Y ya la arreglarán ahí arriba. Por ejemplo, Dadi. Nadie está enfadado con el mundo hoy. Porque es que no le ha salido nada. Lo poco que ha tenido tampoco. No ha podido ni medio aprovechar. Porque entre Pepe y Cannavalo le han amargado la noche. Sacó Casillas. Último minuto del partido. Balón para Delpor. Que entrega sobre Erize. Erize buscando arriba a Dadi. Corta de cabeza Pepe. Al salto Sergio. Aparece Gobiana buscando sorprender a Casillas. Y la pelota duerme en las manos ya del guardameta del Real Madrid. ¡Lleva la vida! Casillas que saca. Muy bien. Y yo que se acaba para entrar en calor. No hay tiempo para más. Ni siquiera llegamos a los tres de descuento. Porque el partido se acaba con la victoria de los blancos por dos goles a cero. Van a seguir en lo más alto de la tabla. Encararán el clásico con cuatro puntos que ventaja frente al FC Barcelona. Ricardo. Bueno, vamos a ver si hablamos. Nos acercamos a Guti. Se marcha. Enfadado el jugador del Real Madrid. No quiere hacer declaraciones. Bueno, evidentemente. Contentos en el Real Madrid los jugadores. Abrazándose en intercambio de camisetas. Pero sobre todo por esos tres puntos importantes que les van a hacer llegar con esos cuatro de ventaja al Camp Nou. Y a ver si podemos hablar.